De otro lado, ¿ya tiene usted facilidades para ejercer su cargo? ¿Tiene una oficina y una asamblea? Bueno, la oficina la seguimos corriendo con el presidente. Estoy invitado por él a cualquier reunión que se tenga en el Ejecutivo, en su despacho, para que lo acompañe, estemos ahí presentes, tome conocimiento de los destacados. Pero oficina estable ahorita en lo que es lo general, estamos esperando pues la oficina que... Yo pensaba, yo me llamaba Kenny, como lo dije públicamente, pues el presidente dice, bueno, vamos viendo para ocupar la oficina que tenía el vicepresidente, ¿no? Porque ya no tiene sentido, digamos, que esta oficina la ocupe él, porque en verdad él ya no es el vicepresidente ni hay ningún cargo público. Entonces yo creo que en el transcurso de estos días posiblemente el doctor Reyes lo tenga que dejar la oficina. ¿Y en el caso de la movilidad, consejero? Bueno, movilidad no es solicitado yo por lo mismo de que... Si me diera fuera Kenny, capaz solicitaría movilidad, pero si se trata de acá, no me interesa mucho por mi misma terapia, que yo necesito para hacer mis ejercicios y no quiero acostumbrarme al carro, porque cuando estoy en Lima o en otros sitios estoy sentado y no ejercicio. Entonces la única cosa es hacer ejercicio acá. Pero sí, de todas maneras, posiblemente estaremos solicitando una movilidad, ¿no? Y más que nada para cuando tenga que salir a visitas de campo o a provincia. Recientemente, consejero, se informó o se dio una noticia de que su sobrino había sido contratado en un despacho de Carabelí para que trabaje junto a usted. ¿Qué es lo que tendría que responder? Mire, esto es algo que, si bien es cierto, no niego, me ha gustado siempre hablar con la verdad, de ser mi sobrino, el señor Sandro Montesinos es mi sobrino. Pero es un sobrino lejano, como existe en todas las provincias. Todos somos parientes, corangas o mangas, como se dice. Siempre hay un parentesco, porque ni siquiera llegamos al apellido. Él es Montesinos negros, yo soy Malonado Montoya. Pero sí es mi sobrino lejano y no tengo por qué negarlo. Además nosotros, los consejeros, lo que hemos hecho, hacemos son propuestas sobre personas que pueden ocupar un cargo que nosotros estamos, y sobre todo personas de confianza, ¿no? Y es una persona preparada, capaz, a la cual yo recomendé o sugerí, y fue contratado por el gobierno regional. Y no es ningún delito, porque no estoy yendo contra la ley, y no tengo lazos de consaguinidad ni afinidad que la ley me lo prohíba, porque él es nieto de una prima hermana de mi madre. Él no es hijo de mi hermano, ni mi sobrino, ni mi cuñado, ni nada por el estilo, ¿no? Es un sobrino lejano como son cientos. Yo creo que hasta el presidente, Juan Manuel es mi pariente, de repente ahí no podemos, porque se me van a decir. No, entonces, yo creo que esto es una mala intención de algunos colegas tuyos en tratar de buscarme, hacerme la vida imposible. Ya lo han hecho con lo de las casas de Caima, han tratado de buscarme por otras razones, y yo le he dicho que investigue, yo no tengo ningún, porque yo jamás en mis cinco periodos de alcalde contraté a mi hermano, pudiendo haberlo hecho de repente, porque no se veía mucho en el postimato de provincias, mis hijos son profesionales y están en trabajo, dos de ellos, y yo jamás, ni siquiera para ellos, la influencia de, digamos, el tráfico de influencias para buscarles trabajo. De hecho, buscándoselo por los propios medios. Consejera, pero no hubiese sido, perdón, señor Aramaldonado, no hubiese sido mejor evitar esta situación y no recomendar al señor? No, pero perdón, ¿por qué no? Es una persona que ha trabajado con nosotros anteriormente, y yo creo que todos tienen un mérito y tienen un derecho adquirido. ¿Qué movimiento, qué partido político, cuando está en campaña, y tiene gente que trabaja, a la final no trata de darle un apoyo? ¿Qué me diga quién no? ¿Qué tiene la primera piedra aquel que diga que no? Él ha sido un candidato por la arquipa Tradición y Futuro en Chala, y es uno de los candidatos más fuertes que ha tenido la provincia. Y es un hombre capaz, un profesional con responsabilidad, con seriedad, y sobre todo con capacidad de poder hacer esta función, y más de confianza, y qué mejor si tengo la suerte que tenga algún rango familiar lejano, eso no significa, digamos, que yo cometa el delito. Esto sería mexicano. Y aquí sí que las personas que por anga o manga son familia de uno, no tienen que comer, no tienen que mantener hijos, no tienen que educar hijos, tienen que morirse de hambre, no tienen derecho, hay que discriminarlo. Yo creo que hay una ley de discriminación. Si bien es cierto, la ética nos manda a que nosotros, por ley, por el nepotismo, no contratemos ni recomendemos a familiares con cuarto grado de consanguinidad y dos de afinidad, lo acepto, pero que me busquen. Esa relación con el señor Sandro Montesinos, que es mi sobrino, no existe. Está totalmente lejanísimo a esa ley. Correcto, gracias.